Llegamos a Miraflores con la energía del cambio. Junto al IPSE le entregamos oficialmente a la comunidad el proyecto híbrido que transformará el desarrollo social y económico de los habitantes de este territorio. Con una inversión de más de 16 mil millones de pesos, los 1.323 paneles que conforman la central, garanticen el suministro de energía eléctrica durante las 24 horas del día, beneficiando a 710 familias de las veredas Buenos Aires, la Esperanza, la Guarapa, la Hacienda, la Milagrosa, la Ye, Mateguado Alto y el sector urbano, lo que permite adelantar proyectos productivos agrícolas, artesanales, entre otros en la región. Desde el Ministerio de Energía promovemos el desarrollo, la democratización energética y la descarbonización de la economía. Colombia potencia de la vida.